Entonces vamos a empezar el seminario de hoy. Buenas tardes a todos, bienvenidos. El seminario Jesús Reyes Corona en modalidad webinario, ¿no? O en línea. Entonces en esta ocasión tenemos el gusto de recibir a la doctora Laura Rosales Zárate, que es investigadora del Centro de Investigaciones en Óptica, ACE. Es investigadora asociada a ACE, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. La doctora Zárate tiene formación como física en la UNAM, en la Facultad de Ciencias. También ahí hizo su doctorado en la Facultad de Ciencias, Instituto de Física, bueno, no, perdón, el doctorado de Ciencias Físicas en el Instituto de Física en la UNAM. Ha sido también investigadora postdoctoral en la Universidad, aquí Swinburne University of Technology, en el Centro de Óptica y Átomos y Espectroscopía Superrápida, ¿no? De la Universidad Autónoma de Madrid. Bien, entonces sus líneas de investigación principales es la información cuántica, en particular el estudio del enredamiento cuántico y sus aplicaciones, la óptica cuántica, los gases ultrafríos. Entonces, por favor, Laura, si puedes iniciar con tu exposición, bienvenida. Muchísimas gracias, Jonathan, quiero agradecerte la invitación para dar este seminario. El trabajo que les quiero hablar hoy, y también muchas gracias por la introducción, se llama Representaciones de Espacio Fase para Fermiones, Formalismo y Aplicaciones. Básicamente, este trabajo es un trabajo que inicié cuando me fui de postdoc, trabajando con el profesor Peter Rowan en la Universidad de Swinburne, en Melbourne, Australia. Es un trabajo que empezamos a hacer desde 2011, y es algo que seguimos haciendo actualmente. Este trabajo lo empezamos Peter y yo, y actualmente, desde, bueno, desde 2015 es algo donde se unió uno de sus estudiantes, Ria Rushing Joseph, que es también coautora de algunos de los trabajos que les voy a mostrar. Básicamente, lo que yo quiero que les quede claro en esta plática es que podemos hacer, que podemos crear una representación de espacio-fase que se puede utilizar para estudiar fermiones. Usualmente, uno está acostumbrado a tener representaciones de espacio-fase para bosones. Entonces, lo que yo les quiero platicar es todo el formalismo que nosotros consideramos para crear, bueno, para construir este tipo de análogo de funciones de espacio-fase que se tienen para bosones, pero para fermiones, así como algunas aplicaciones que hemos tenido para comprobar, pues, básicamente los resultados que obtenemos. Entonces, el contenido de la plática, básicamente, primero les quiero hablar, darles una introducción y una motivación al tema de por qué estamos trabajando en esto. Posteriormente, como no sé el background de todos, les quiero hablar un poco de los métodos de espacio-fase tradicionales. Y, posteriormente, pasaré a lo que nosotros desarrollamos, que son los métodos de espacio-fase para fermiones. Después, les hablaré de algunas aplicaciones de nuestro formalismo, básicamente, a gases de Fermi. La primera aplicación es en ondas de choque. Y un poco nos movimos a cantidades relacionadas con información cuántica. Y, al final, la verdad es que no creo que me dé mucho tiempo de hablarles sobre eso. Es el trabajo actual que estamos haciendo, las perspectivas y todo de nuestro trabajo. Entonces, y terminaré con un resumen. Entonces, primero, bueno, en la naturaleza nosotros sabemos que tenemos... Las partículas se pueden clasificar por su spin y entonces tenemos bosones y tenemos fermiones. En este caso, por ejemplo, desde 1999 se creó lo que se conoce como el gas degenerado de Fermi. Y tanto los bosones como los fermiones tienen diferentes comportamientos cuando la temperatura va disminuyendo. Uno sabe que en el caso de bosones lo que se llega a formar es el condensado de Bose-Einstein. En el caso de fermiones se conoce como el gas degenerado de Fermi. Los fermiones siguen el principio de exclusión de Pauli. Por lo tanto, ellos, los niveles de energía se van llenando hasta el nivel de Fermi. Y entonces, una característica de los sistemas que nos vamos a centrar, que son fermiones, por ejemplo, uno puede tener un gas de Fermi fuertemente interactuante, el cual va a ser caracterizado por medio de su interacción a colisiones a temperaturas muy bajas. El parámetro que me va a describir las colisiones es la longitud de dispersión. Entonces, si esta es positiva, yo me encuentro en el régimen de condensado de Bose-Einstein. Si la longitud de dispersión es negativa, me encuentro en el régimen de Paredes de Cooper, que es el régimen BSS. Y entonces, moviendo el insignio de la interacción o el tamaño de la interacción, porque, por ejemplo, si la longitud de dispersión es infinita o el inverso es igual a cero, nos encontramos en el régimen conocido como unitariedad. Y entonces, uno puede pasar cambiando las interacciones, y esto se ha podido comprobar. De hecho, este es un trabajo del cruce, del llamado Cruce-BEC-BCS en Fermiones, hecho por Cindy Regal, el grupo de Deborah Jean, en 2004. Y además, se han podido hacer en gases fuertemente interactuantes. Por ejemplo, se tiene un gas atrapado en una trampa, se libera la trampa, y entonces se ve la expansión. Entonces, se ve que hay interacciones por cómo se está moviendo la nube. Entonces, uno podría preguntarse, ¿por qué nos interesa estudiar fermiones? Bueno, no, podría decir, bueno, son los elementos de la materia, los que forman la materia. Pueden ser estudiados de forma teórica o experimental. Esto también se aplica para el caso de bosones. Y en el caso de fermiones, se han podido hacer experimentalmente, se han podido crear, se han podido ver muchas propiedades. Por ejemplo, en el caso hidrodinámico, también nos ayudan, por ejemplo, en el caso de simuladores cuánticos, por ejemplo, uno puede tener en materia condensada el modelo de Hubbard, donde yo tengo los electrones y quiero estudiar en su red. Pero esto es un problema muy difícil de hacer en materia condensada, sin embargo, puedo tener el mismo problema utilizando redes ópticas, que son las latices, que es como esto, y entonces describo, por ejemplo, si tengo dos átomos fermiónicos, que sería el modelo de Fermi Hubbard, y tengo con diferentes espines, entonces, este es la constante de Hopping, como va saltando entre un lugar de la red a otro, y está la autointeracción, el on-site interaction, descrito por U. Entonces, uno puede estudiar este modelo con fermiones, y es el modelo de Fermi Hubbard, y es en el caso de átomos ultrafríos. También, tanto, bueno, en este caso, tanto los fermiones como, me voy a centrar en este caso de fermiones, se puede utilizar para estudiar, hacer investigación en diferentes áreas, por ejemplo, en materia condensada, en óptica cuántica, en información cuántica, y además, bueno, este es de lo que les estaba hablando, uno de los problemas que, sobre todo, por ahí de los años 2004, 2012, era uno de los problemas que más estaban estudiando, es el que ya les describí, el cruce BCS, donde básicamente, si yo tengo la descripción, por ejemplo, la longitud de dispersión es positiva, tengo el régimen de condensado de voz este, que se me forman en una molécula, cuando la interacción es muy fuerte, es unitariedad, y cuando la longitud de dispersión es negativa, tengo el cruce, tengo pares de cúpulos. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, podemos estudiar los fermiones con interacción, se pueden poner diferentes tipos de potenciales, potenciales de corto alcance, potenciales de contacto, además, uno puede estudiarlos en una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones, además, en diferentes geometrías, puedo tener una trampa esférica, puedo tener una trampa de forma de cigarro, y así sucesivamente. El tener a los gases de Fermi con interacción, o incluso sin interacción, y también otra cosa que se puede hacer es estudiarlos a temperatura finita, a temperatura cero, teóricamente uno puede hacer el estudio a temperatura cero, claro, esto a nivel experimental es bajas temperaturas, no se llega a temperatura cero, pero de manera teórica uno puede hacer el cálculo, que es un poco más sencillo hacerlo a temperatura cero, que hacer una temperatura finita. Y también se pueden estudiar propiedades dinámicas, y una cosa, de los gases de Fermi, por ejemplo, uno puede tener colisiones, esto fue un experimento en 2011, que se tenía un gas de Fermi, tridimensional, donde básicamente se hizo una colisión de dos nubes, y entonces lo que se ve aquí es, bueno, aquí se tiene al final una forma, si se ven es como una forma de cajita, y en este caso se alcanzan a ver las ondas de choque generadas en este experimento. Entonces, una de estas cosas que se puede estudiar en los gases de Fermi son las ondas de choque. Entonces, bueno, y como les decía, está todo, esta rama de simuladores cuánticos, y un modelo muy importante, bueno, que se estudia mucho en fermiones, es el modelo de Fermi-Huber, donde básicamente se usan átomos fermiónicos atrapados para modelar superconductores de alta temperatura, y se utilizan diversos métodos, ahorita voy a hablar un poco al respecto, para hacer un estudio sobre la energía por sitio, en la red, y así sucesivamente, cómo va cambiando con la temperatura, y entonces hay muchísimos trabajos al respecto. Desde el punto de vista teórico, uno podría pensar, bueno, ¿qué métodos puedo utilizar para estudiar este tipo de sistemas? La primera opción es, bueno, podría usar métodos exactos, pero el problema es que no hay muchas cosas que yo pueda resolver con métodos exactos. La siguiente aproximación son los métodos variacionales, que en este caso podríamos tener la aproximación de Thomas Fermi, los métodos perturbativos, la teoría funcional de la densidad, que sí en un cierto rango nos dan una buena aproximación de lo que pasa en el sistema, Otra opción son los métodos numéricos, dentro de los métodos numéricos, uno tiene la opción de toda una familia, que son los métodos Monte Carlo, en este caso uno puede tener el método Monte Carlo variacional, y con estos métodos sí es posible encontrar diferentes propiedades del sistema, por ejemplo, en este caso, este fue un trabajo que hice en mi tesis de doctorado, que trabajé con la doctora Rocio Jauregui, donde básicamente hicimos la descripción igual, dependiendo de la longitud de dispersión, este es el límite que se conoce como monitoriedad altamente interactuante, y calculamos cómo va cambiando la energía con la longitud de dispersión. Entonces, los métodos Monte Carlo sí nos permiten obtener resultados que describan a los sistemas. ¿Cuál es el problema? Cuando uno habla de fermiones, uno sabe que la función de onda es antisimétrica ante el intercambio de partículas, entonces van a haber cambios de signos. Si yo estoy haciendo un método numérico, en este caso, métodos Monte Carlo, y estoy calculando los pesos al muestra la probabilidad, o sí, básicamente, lo que uno tiene es el mismo peso de contribuciones positivas que contribuciones negativas, y a eso se le llama el problema de signos, un problema que se tiene al hacer este tipo de cálculos. Ahora, actualmente se han tratado de hacer diferentes métodos donde se pueda trabajar y darle la vuelta, por así decirlo, a este problema de signos. Entonces, nuestra pregunta, básicamente, fue, ¿qué otros métodos se pueden utilizar o desarrollar para estudiar sistemas fermiónicos? Entonces, esa era como nuestra interrogante, y entonces, una solución, pues, fue utilizar los métodos de espacio-fase. Como les dije, bueno, antes de describirles qué son los métodos de espacio-fase, voy a hablarles un poco de las aplicaciones que se han tenido. Los métodos de espacio-fase fueron propuestos desde 1932 con Wigner, y han sido usados muchísimo por una metodología que les voy a explicar un poco más adelante, en diferentes áreas. Por ejemplo, en óptica cuántica ha sido posible estudiar sistemas como amplificados paramétricos, solitones cuánticos, y preparación de pulsos en fibras ópticas. No puse todas las aplicaciones que pueden tener. En este caso, por ejemplo, se estudió la compresión, el squeezing en polarización, en una fibra óptica, el squeezing es en las cuadraturas, los circulitos son la parte experimental, la línea sólida es la parte teórica que se utilizó la función P positiva, y en este caso, pues, sí se ve que los métodos de espacio-fase pudieron hacer una descripción muy buena de este trabajo. En materia de otra fría, también se han podido hacer diferentes estudios. Por ejemplo, se ha podido hacer la dinámica de condensados de Bose-Einstein. Este es un trabajo que hizo el profesor Peter Roman, donde básicamente se tiene una colisión de dos condensados de Bose-Einstein utilizando la función P positiva. Se pudo hacer la descripción de esta dinámica. Se puede hacer el modelo de Fermi-Hubert con relaciones de temperatura finita en gases de Bose, disociación molecular, y, por ejemplo, en este lado, también se tiene la distribución de momentos y este es el experimento, esta es la teoría. Se utilizó la función P positiva, igual se nota una buena descripción, y en este caso, lo que se quería hacer era el análogo de mezclado de cuatro ondas, pero utilizando condensados de Bose-Einstein. En este caso, también en información cuántica, se han podido hacer utilizando estos métodos, buenas descripciones, por ejemplo, en este caso, fue un experimento que se hizo en 2014, donde básicamente utilizando ya sea la función P positiva o la distribución de Wigner, se puede encontrar correlaciones correlaciones cuánticas en un sistema optomecánico. Este trabajo, lo que se hizo utilizando las desigualdades tipo Bell, se puede utilizar la de Klaus-Hohn-Simonich-Holt o la de Klaus-Hohn, y ver cómo va evolucionando en el tiempo, y entonces uno básicamente ve que sí se puede utilizar los métodos de espacio-fase para hacer este tipo de estudios, que es involucrar también lo que son estudios de enredamiento y steering, y entonces, pues sí, 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 con estos antecedentes, bueno, pero esto que les estoy mostrando básicamente es para bosones, uno puede pensar, pues sí podría ser una buena opción tratar de extender esto hacia fermiones. Entonces, si uno lleva un curso de óptica cuántica, en óptica cuántica nos enseñan tres métodos de espacio-fase, es la representación de Wigner, la función Kodejo-Simi y la representación P de Glauber-Sudarshan. Aquí se me olvidó borrar esta P. Entonces, en este caso, la representación de Wigner fue dada en 1932 y está dada en términos de la posición del momento, también se puede escribir posteriormente en términos de la función característica, y esta función, como les digo, se pueden hacer simulaciones estocásticas, les voy a dar el formalismo un poco más adelante, que es lo que permite hacer demasiadas, demasiados estudios, sobre todo de condensados de Bose, en gases de Bose. La función Kodejo-Simi, bueno, una cosa que se me olvidó decirles de la representación de Wigner y la función de Glauber-Sudarshan, es que en los cursos de óptica cuántica, por ejemplo, nos dicen si la función de Wigner es negativa, representa un estado no clásico, lo mismo si la función P es negativa, representa un estado no clásico, la función Kodejo-Simi siempre es una función de probabilidad, es siempre positiva, está normalizada, y otras extensiones de este tipo de representaciones es la que se conoce como representación P positiva, que básicamente es una ampliación, extensión de la representación P de Glauber-Sudarshan, como su nombre lo dice, es siempre positiva para cualquier matriz de densidad, el precio que se paga por esta positividad es que el espacio fase es el doble, se duplica, numéricamente, pues eso nos va a consumir más tiempo de cómputo y más recursos, y otra representación es la representación de operadores gaussianos, esa, la de operadores gaussianos, se puede utilizar tanto para fermiones como para bosones, las otras cuatro son para bosones, entonces nosotros vamos a considerar esta representación de operadores gaussianos como la base para construir la función q para fermiones y la función p para fermiones, esta función es una figura que es la función de Wigner para un estado, por ejemplo, para los que ya llevaron un curso de óptica cuántica, uno de los estados que uno ve son los estados coherentes, y entonces aquí esta es una superposición de lo que uno conoce como estados de Gatto de Schrodinger que es la superposición alfa más menos alfa con un factor de normalización y entonces uno ve en este estado que la función de Wigner tiene una parte que es negativa. Entonces, si uno quiere hacer una descripción general de los métodos de espacio-fase, uno puede escribirlos de esta manera, por ejemplo, puede decir, bueno, es una expansión de la matriz de densidad en términos de una base que nosotros aquí le empezamos poniendo lambda, dependiendo de qué método esté hablando, va a ser la coordenada que esté utilizando. Esta lambda es una base de operadores que depende también, como les digo, de en qué base estemos usando y P es la correspondiente distribución de probabilidad que puede ser P, P positiva, Wigner y o los operadores de océanos, bueno, los operadores de océanos entran aquí realmente. Entonces, un ejemplo de esto, por ejemplo, si ustedes, si ya llevaron el curso de óptica cuántica, pues básicamente, pues uno ve, pues lambda se vuelve esta alfa, esta lambda grande es el proyector de los estados coherentes y la P es la función P de Grau versus Dershaw. entonces, bueno, los estados coherentes ¿cómo se definen? Los estados coherentes se definen como el eje en valor del operador de aniquilación, en este caso, como este operador no es el mitiano, alfa es un número complejo, también se puede definir como la acción del operador de desplazamiento al estado del vacío, donde el operador de desplazamiento está dado por esta expresión y aquí nuevamente les pongo la representación P. En el caso de la función de Jusimi, les pongo estas dos funciones porque son básicamente de las que vamos a partir para hacer un análogo a fermiones. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos la definición de la función Q como los elementos diagonales de la matriz de densidad, esta está normalizada y los momentos observables, uno sabe que dada una matriz de densidad, si yo quiero obtener el valor de expectación de un operador O, esta es la traza de la matriz de densidad con ese operador O, en este caso, las observables que son la forma natural cuando uno tiene la función Q, son en orden antinormal, por ejemplo, si yo calculara para la representación P, sería en orden normal, orden normal, es los operadores de creación a la izquierda de los operadores de aniquilación, este es orden antinormal y está dado en términos de mi función Q. Todo esto, pues son como requisitos que uno podría tener para satisfacer lo que son una función P y una función Q en análogo para fermiones. Esto nada más se los pongo de ejemplo que fue la generalización de la función P de Graver Sub-Arsian es lo que uno conoce como la función P positiva, en este caso esta fue dada por Chatterberry, Peter, Drummond y Valls, y también Peter, Drummond y Gardiner, en los 80, 77, y en este caso la base si ustedes se fijan es el doble porque es el doble de la dimensión y entonces aquí se tienen los proyectores de los dos diferentes estados coherentes y esto simplemente la revelación de ortodonalidad y en este caso uno puede tener la ventaja es que para cualquier matriz de densidad se tiene una distribución positiva y ha permitido como les dije hacer simulaciones dinámicas y a temperatura finita ahora yo les he hablado que todos estos métodos lo que nos permiten es hacer simulaciones y entonces la pregunta sería bueno ¿cómo puedo hacer este tipo de dinámica? entonces como les había dicho antes uno puede expandir la matriz de densidad en términos de estos operadores claro para la función tú no tienes que hacerlo de una forma diferente así que esto es básicamente para la función P para la función pues un poco análogo el ángel es análogo de hecho uno puede hacer dinámica temperatura finita temperatura finita esto se le llama tiempo infinito y o tiempo real que es el que uno conoce entonces básicamente pues uno tiene de este lado la ecuación de evolución para la matriz de densidad y entonces si uno utiliza los métodos de espacio-fase por ejemplo puede utilizar cualquiera puede utilizar esta forma o puede utilizar la forma general lo sustituye aquí entonces de este lado yo tendría H mi habitoniano que está dado en términos de operadores de creación y aniquilación entonces si ustedes se fijan realmente lo que yo necesito de este lado es básicamente esto de este lado necesito conocer la acción de los operadores de creación y aniquilación a mi operador de densidad ya sea que estén actuando por la derecha o por la izquierda a este tipo de mapeos es lo que se le conoce como mapeos de operadores ecuaciones diferenciales o identidades diferenciales diferencial identities así se le conoce en inglés y entonces estos mapeos se conocen para las distribuciones conocidas que son P Wigner Kuhn la P positiva para los operadores garcianos también bueno no para los operadores garcianos no de hecho es de lo que les voy a hablar este esto se conoce y entonces para llegar a hacer esto esta parte de los mapeos es una parte muy importante si uno no conoce los mapeos no puede pasarse a escribir porque esto es una ecuación de evolución para la matriz de densidad lo que uno quiere llegar es una ecuación de Fokker-Planck para la distribución de lo que uno considere por ejemplo puede ser por la función P por la función Wigner por la función de espacio fase con la que uno quiera trabajar entonces aquí si uno quiere hacer dinámicas si quiere encontrar encontrar todos encontrarles una aplicación numérica a los métodos de espacio fase tiene que hacer este tipo de mapeos este es un ejemplo para que puse para la función P positiva ahorita les voy a poner un poco más ya que se llega a la descripción con la ecuación de Fokker-Planck uno tiene que escribir esta lo puse como una P pero puede ser cualquier distribución de espacio fase necesitamos escribir la distribución de esta manera porque si uno llega a escribir la distribución así este es el término conocido como drift este es el término de difusión y entonces este término de difusión es muy importante y tiene que cumplir con varias características tiene que ser positivo o semi positivo definido para poder escribir una ecuación estocástica es necesario que nosotros podamos escribir esta matriz de difusión como el producto de dos matrices B B transpuesta y en este caso uno puede llegar a escribir la ecuación estocástica así y entonces este sonrido gaussiano y entonces si nos damos cuenta la primera parte esta parte si yo solo si no tuviera difusión simplemente tendría esta ecuación no tendría que tener nada estocástico la parte estocástica viene del término de difusión que es esta parte de acá y entonces el ruido uno lo considera como ruidos gaussianos que son delta correlacionados por eso aquí tenemos la delta y utilizando esto ya puede hacer uno ya puede hacer simulaciones numéricas ahora nosotros todo esto es el formalismo que uno necesita saber para pasarlo al trabajo entonces la pregunta aquí es bueno hasta aquí pues no estos métodos no les he hablado nada que tenga que ver con fermiones y entonces uno dice bueno la pregunta es existen representaciones de espacio fase para fermiones en 1999 Cajil y Glauber en este trabajo un artículo muy bonito donde introducen los estados coherentes fermiónicos introducen también bueno el eje en valor es una variable de Grassman que son números que anticomutan las variables de Grassman son utilizadas frecuentemente en teoría de campos son muy útiles para hacer cálculos de hecho muchos del trabajo de los cálculos que nosotros hicimos se hizo por medio de variables de Grassman y es posible definir el análogo de la función P en variables de Grassman pero el problema es que como hacemos una simulación numérica ¿no? entonces a pesar de que eso sí está definido de esa manera si hay una función P escrita en términos de variables de Grassman no era algo que pudiéramos con lo que pudiéramos trabajar entonces la opción fue utilizar como les dije los operadores gaussianos que fueron introducidos por Peter Drummond y Joel Corny en 2003 2006 es una serie de trabajos que tienen estos básicamente operadores se pueden utilizar para tanto el caso de fermiones como bosones y en 2007 se pudo hacer una simulación del modelo de Fermi-Hubert calculando la energía como se dice por la T-Site y entonces en este caso ¿qué vamos a usar con esto? nosotros lo que vamos a utilizar es los operadores gaussianos como base para construir una función P y una función Q para fermiones entonces lo primero que les voy a mostrar es la definición de los operadores gaussianos en general hay dos formas en que uno puede definir los operadores gaussianos por ejemplo uno puede definirlos lo que uno llama en inglés general gaussian operators o los number conserving gaussian operators primero voy a empezar con la parte general porque la base general es la que uno utiliza para construir la función P y Q y posteriormente les daré los casos con el number conserving en este caso uno considera para la parte general un vector de operadores de aniquilación y un vector adaga de operadores de creación y las relaciones de anticomunicación uno define un vector extendido de dos m operadores y si se fija en este operador extendido tiene los m operadores de creación y los m operadores de aniquilación y en este caso también define un vector adjunto entonces en el caso del vector adjunto pues tenemos primero los operadores de aniquilación y luego el operador de creación y lo podemos escribir básicamente de esta manera y se llaman operadores gaussianos porque cuando se se definen bueno se pueden definir de varias maneras este es un operador normalizado esta es la matriz de covarianza esta es simplemente una matriz constante no es la matriz de identidad es de tamaño 2m por 2m y si se fijan este orden implica que es un orden normal operadores de creación a la izquierda de operadores de aniquilación y es de océano por esta forma cuadrática de los de los 2m operadores entonces ese operador es el que nosotros vamos a utilizar esta es la matriz de covarianza uno puede definir un operador gaussiano no normalizado en términos de una matriz m que está relacionada con esta matriz sigma bueno de hecho con el inverso de la matriz sigma de esta manera y entonces estos operadores en el tildes 1 menos n este aquí en el tildes 1 menos n los n y m están relacionados con el valor de expectación de los operadores este es el valor de expectación a a a y a j en pesados con los operadores de océanos n es a daga y así sucesivamente y entonces nosotros podemos definir este tipo de operadores si nosotros por ejemplo en esta matriz consideramos estos m igual a cero lo que se llega es el el number conserving y en este caso el operador gaussiano ya no es de 2 m cantidades sino simplemente porque ya no tenemos las partes que son a a los productos a a daga entonces simplemente nos quedamos con este tipo de con m operadores esto es m ya no ya no la base extendida esto simplifica muchísimo los cálculos entonces si se puede hacer varias cosas con este tipo de operadores y ahorita les voy a hablar por ejemplo de un ejemplo que hicimos una aplicación que fue la que trabajó peter con joel con fue el modelo de jugar como les había dicho este posteriormente este modelo tiene diferentes problemas por así decirlo y madame y amy lo que hicieron fue corregir este tipo de errores y poder encontrar una mejor solución a los operadores de océanos y además otro tipo de autores también trabajaron en esto nosotros lo que hicimos fue tomar primero este tipo de operadores los que tenemos aquí y encontrar calcular la entropía de reng por ejemplo nosotros tenemos en información cuántica diferentes tipos de cantidades por ejemplo en información cuántica la entropía pues nos habla un poco de la pérdida de información y en este caso se define tomamos entropía lineal que es menos el organismo de la traza de rho cuadrada y en este caso uno puede uno sabe que puede escribir la matriz rho en términos de una expansión de este estilo y entonces si se fijan la idea aquí o sea la parte importante es calcular la traza de estos dos operadores gaussianos en este caso primero lo hicimos para el caso de number conserving y con esto pudimos obtener este resultado que depende básicamente de estos dos operadores de las matrices n que definen a mi operador gaussiano y con esto lo primero que hicimos bueno consideramos un estado térmico que sigue la estadística de Fermi Dirac y entonces en este caso queremos ver los resultados que teníamos para comprobar nuestros resultados y vemos básicamente aquí lo que es la simetría particle Hall que se ve claramente aquí entonces dijimos bueno vamos por buen camino posteriormente en ese mismo trabajo quisimos considerar lo que se llama la coarse grain entropy que básicamente uno traza es la expresión para la entropía reducida donde uno traza sobre uno de los grados de libertad del sistema tiene consideramos un reservorio y todo esto bueno en este trabajo hicimos tanto para periones como para bosones en este caso hicimos la ecuación de evolución encontramos una expresión para la entropía de coarse grain dada de esta manera y básicamente bueno estos son los resultados perdónenme que aquí me vaya muy rápido pero si no me da tiempo en este caso esto es muy bonito porque lo que vimos o sea nosotros en este caso tenemos entropía reducida y en este caso vemos las oscilaciones entonces va un aumento disminuyendo y hay oscilaciones que están relacionados con lo que uno podría decir bueno tengo entropía de entrelacimiento entonces de aquí nosotros vimos bueno si estamos obteniendo algo con nuestro con el formalismo que estamos decidiendo utilizar entonces la siguiente pregunta fue si uno quiere hacer simulaciones nos gustaría no tener este problema de signo del que les hablé entonces para esto nos gustaría considerar una función que fuera completamente positiva de la representación de espacio fase de análogos en bosones la única que cumple con este requisito es la función q entonces lo que nosotros decidimos hacer fue tratar de construir una función q para fermiones primero pues teníamos que tener una lista de propiedades para que una función q sea una función q bueno esta tiene que estar definida para cualquier matriz de densidad debe ser una distribución de probabilidad o sea debe estar normalizada y ser positiva y las observables se deben obtener como momentos de la distribución esas eran las tres propiedades que estábamos buscando entonces nosotros pudimos definir y esa fue una serie de trabajos que tuvimos de hecho lo pudimos lograr hasta 2015 15 en 2000 bueno les voy a mencionar un poco más de eso definimos la función q de esta manera para poder hacer esta definición nosotros definimos como la traza de la matriz de densidad con nosotros en inglés lo llamamos gaussian basis entonces la gaussian basis es un poco diferente a los operadores gaussianos son relacionados pero esta es la diferencia primero tuvimos que definir una variable que de hecho le pusimos stretch variable porque básicamente lo que hicimos de la matriz covarianza covarianza fue como tomar una parte simétrica por así decirlo se ve aquí como simétrica la definición y en este caso esta es una normalización este son los operadores gaussianos pero en términos de las de las variables z y esta función es una función positiva par y esta es una parte importante invariante entre transformaciones pertenecientes a las clases de simetría de cuando estábamos haciendo este trabajo una parte importante bueno estas clases de simetría fueron introducidas por atlantin sin bauer en 1997 cuando estábamos trabajando en esto nos dimos cuenta que para poder cumplir con la definición 2 teníamos que probar que la función q estaba normalizada para poder cuando uno lleva un curso de óptica cuántica y quiere demostrar que la función q está normalizada utiliza la resolución de la unidad entonces nuestro primer problema fue cómo demostrar que puedo tener una resolución de la unidad para operadores gaussianos entonces para hacer esto que es esta resolución si lo pudimos demostrar pero en este caso tuvimos que restringir no solo para un tipo de dominio de hecho probamos la resolución de la unidad en este trabajo pero en este trabajo utilizamos no exactamente esto porque aquí estamos utilizando operadores gaussianos con orden normal en este caso simplemente utilizamos los operadores hermitianos pero ahí el problema es que con esos operadores si tenemos una resolución de la unidad no pudimos obtener observables con operadores gaussianos en orden normal podemos tener los dos y por eso utilizamos al final esos dos criterios y demostramos que si podemos hacer una resolución de la unidad de este estilo y obtener observables pero en este caso por ejemplo según en la audiencia hay más expertos que yo donde hablan de las clases de simetrías y las clases de simetrías que bueno todo esto tiene que ver con matrices aleatorias pues Laura perdón tú me pediste que te avisara te restan a lo más 10 minutos por favor ah perfecto este entonces bueno voy a saltar un poco esto donde uno puede clasificar dependiendo del tipo de simetría que uno tenga en diferentes ensambles el GUE el GUE o el GSE que depende de cómo es mi transformación y nosotros en 1997 Atlalí sin embargo el considerador otra clase de simetrías que llaman donde están de simetrías clases que dependen del tipo de espacio que tengan y del tipo de si cumplen con estos dos requisitos uno agarra un Hamiltoniano general que considera el A por ejemplo AHA más A-DA-DA-HA más A-DA-HA más A-HA y sobre ese Hamiltoniano que es básicamente el de de Jens puede utilizar clasificar este tipo de sistemas y entonces nosotros consideramos ese tipo de sistemas construimos la función Q y para ver que todo que todo era consistente lo que hicimos fue considerar este tomar un el caso más simple que fue la matriz de densidad para un estado técnico definida de esta manera utilizar el caso de un solo modo si utilizamos una función par que esto fue lo más genérico que pudimos utilizar y encontramos los observables y todo era consistente después hasta este punto pues sí estábamos muy contentos porque pudimos definir una función Q de Fermiones sin embargo como les dije una parte muy importante es poder hacer lo que son simulaciones numéricas para poder hacer esto necesitamos obtener mapeos cuál fue el problema que por más que intentamos no podíamos obtener la acción de los operadores de creación y iniquilación con mi estado golesiano entonces decidimos tomar un rumbo diferente ese rumbo diferente fue cuando estuvimos tratando haciéndolo de la resolución de la unidad nos encontramos diferentes tipos de trabajos y en uno de esos nos dimos cuenta que podíamos utilizar una transformación U0 definido de esta manera y ya no trabajar directamente con los operadores fermiónicos a yadaga sino utilizar los operadores de mayorana estos operadores son hermitianos tienen esta relación de anticomutación nosotros lo definimos de esta manera este y nosotros decidimos bueno podemos trabajar con estos operadores y escribir los operadores gaussianos ya no en términos de operadores fermiónicos sino en términos de los operadores de mayorana y una matriz al hacer esta transformación lo que lo que pasa es que matriz de covarianza o matriz de los de la zeta que eran las stretcher variables queda en términos los operadores gaussianos quedan en términos de una matriz que es antisimétrica entonces nosotros tenemos este operador gaussiano de este estilo y entonces en términos de operadores de mayorana nosotros llamamos esta función mayorana gaussian operators operadores gaussianos de mayorana y entonces bueno en este caso tuvimos que definir pasar todo lo que habíamos hecho con fermiones a a digo con este con el espacio de las sigmas al espacio de las x tuvimos que definir una variable o sea aquí si usamos una x grandota pero para obtener las identidades diferenciales tuvimos que definir esta x pequeñita para poder sacar las 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 identidades entonces este fue un trabajo que hicimos en 2018 y nosotros pudimos definir tres tipos de productos la acción del operador de los operadores de mayorana actuando por la izquierda actuando por la derecha y por ejemplo este tipo de productos con esto esto ya es una identidad ya es un mapeo son nuestras identidades diferenciales y en este caso ya con esto nosotros ya podemos proceder a hacer cálculos de dinámica entonces lo que hicimos bueno podemos definir a partir de esto por ejemplo una una función p de fermiones análoga o sea o de mayorana dependiendo de en qué base estemos entonces yo puedo definir mi matriz de densidad de esta manera p es la función p de mayorana lambda es la base de operadores de océanos está normalizada y no puedo obtener las observables es con este con este formalismo fue con lo que hicimos nuestra primera aplicación esto es simplemente lo mismo que ya les había puesto pero en este caso es con la base de la función con la base de variables antisimétricas y entonces tengo mi función q de mayorana y en este caso cumple las mismas propiedades checamos todo checamos la relación de resolución de la unidad checamos que era positiva checamos que estaba definida para cuál matriz de densidad eso es por definición y checamos todo lo de las observables después uno puede hacer un ejemplo para un solo modo me lo voy a saltar de eso también me lo voy a saltar voy a pasar directo a la aplicación entonces para checar que todo lo que estábamos haciendo estaba correcto primero pasamos a un caso más simple que fue por ejemplo un gas de férmino interactuante porque todo lo que les mostré hasta ahorita fue el formalismo para llegar a una función que me describa que pudiera utilizar una función de espacio-fase para férmiones entonces que era la primera parte de mi plática la aplicación bueno pensamos que pasa si consideramos un gas de férmino interactuante si es el caso más simple tener interacciones es un poco más complicado lo ponemos en una cajita si también es una parte más simple porque uno sabe que en experimentos uno utiliza trampas armónicas de hecho hicimos algo con trampa armónica que fueron los breathing modes pero de eso tal vez en un futuro les podría hablar de eso uno puede escribir el Hamiltoniano de este sistema en el espacio de momentos este potencial es el potencial externo que nosotros consideramos que varía en el tiempo realmente la parte de esta simulación lo hicimos de diferentes maneras primero empezamos con una parte de bática y después quitamos la trampa para poder porque eso es lo que se necesita cuando uno hace la dinámica de ondas de choque entonces una onda de choque es básicamente como lo distinguimos pues es una discontinuidad dependiendo de la propiedad que estemos analizando en este caso vamos a ver qué es la densidad y tenemos que ver una discontinuidad en nuestros resultados entonces utilizamos esto es nuestro Hamiltoniano ya que teníamos el Hamiltoniano utilizamos todo el formalismo que les describí anteriormente claro aquí es mucho más fácil porque no tenemos que utilizar toda la parte de operadores gauncionos generales simplemente utilizamos el number conserving nuestras ecuaciones diferenciales que dan de este estilo la n la utilizamos esta distribución y lo que obtuvimos primero pues tuvimos que comparar que todo lo que estuviéramos haciendo era correcto entonces comparamos nuestros resultados con los reportados por Ramsky en este artículo y realmente tuvimos si obtuvimos básicamente lo reportado por él primero cuando tenemos a tiempo igual a cero lo que uno espera es un perfil de océano que es lo que uno observa aquí conforme va avanzando el tiempo lo que se tiene si se ven este perfil de océano se divide en dos entonces aquí uno se mueve hacia acá otro se mueve en la otra dirección y entonces este comportamiento es el típico de lo que son las ondas de choque este tipo de simulaciones lo hicimos primero para temperatura cero este fue un trabajo también de 2018 aquí también reportamos lo que les contaba los breathing modes y en este caso nosotros nosotros si uno dice temperatura cero es algo que uno puede hacer de manera teórica y pero también lo que nos gustaría hacer es ver diferentes temperaturas entonces entonces en este caso que fue lo que hicimos bueno fue considerar cálculos a temperatura finita y entonces ¿qué es lo que pasa cuando uno ve temperatura finita? si se fijan se sigue teniendo el perfil de océano al principio se van separando una va hacia acá y otra va hacia acá pero ya no se tiene esta discontinuidad abrupta que se tenía anteriormente entonces ¿qué es lo que cuáles serían nuestras conclusiones? aquí vemos temperatura cero así que se ve muy bien la discontinuidad en temperaturas conforme va aumentando la temperatura sería mucho más difícil ver una onda de choque esa es nuestra conclusión porque esto se va suavizando el frente se suaviza demasiado y entonces bueno nosotros creo que ya no me queda ¿cuánto tiempo me queda? como un minuto ¿no? sí más o menos bueno si queremos preguntas tener espacios para preguntas sí ya mejores y lo antes posible sí de hecho voy a concluir pero no quise pasarme muy rápido porque básicamente como les digo esto esto ha sido un trabajo que hemos empezado desde 2011 entonces prefiero no contarles tanto pero que quede claro qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo a empezar con esto y que después no me siga ¿no? entonces me voy a pasar a las conclusiones y tal vez en un futuro ya que les di las bases les hablo de por ejemplo este trabajo donde calculamos cantidades como la entropía la fidelidad y la pureza que básicamente fue calcular este tipo de cosas y de hecho esta parte está muy bonita porque fue donde nos dimos cuenta que el operador de paridad influía mucho en nuestros resultados de hecho parte del trabajo actual es considerar interacciones de hecho es algo que estamos haciendo ahorita entonces el resumen de mi plática y yo espero que eso haya quedado claro es que los métodos de espacio-fase son una alternativa para realizar simulaciones de sistemas de muchos cuerpos para tanto fermiones como para bosones en mi plática me centré a fermiones porque nuestro trabajo básicamente ha sido demostrar la existencia de una función para fermiones que después extendimos una función Q de mayorana o una función P de mayorana que de hecho los cálculos si quiero decirlo de ondas de choque fue con la función el formalismo de la función P queremos utilizar el formalismo de la función Q para interacciones y es bueno eso ya no me dio tiempo a platicarles estamos utilizamos esto para estudiar ondas de choque a temperatura cero y a temperatura finita nuestra primera aplicación nos dio consistencia con resultados ya reportados lo cual nos da confianza que vamos muy bien con nuestros métodos y eso ya no me dio tiempo a platicarles pero es posible expresar cantidades como entropía lineal pureza y fidelidad en términos de estas representaciones de espacio-fase y pues muchas gracias por su atención Muy bien muchas gracias Laura entonces pasamos a la sesión de preguntas comentarios entonces si alguien tiene alguna pregunta algún comentario por favor puedo hacérmelo saber por el chat o directamente activar su micrófono y hacer la pregunta Bien ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Yo tengo una pregunta Doctor Manuel por favor Laura este en el caso de proyectores en estados coherentes es con lo que se define las representaciones de espacio-fase que introdujiste al inicio en este caso uno sabe que estos son sobrecompletos ¿cierto? Ajá En este caso ¿pasa algo parecido con tus operadores gaussianos gamma? De hecho sí mira ves que definí dos el extendido y el el no extendido ¿no? Entonces sí son sobrecompletos de hecho tenemos una base más grande de la necesaria que tenemos para describir los sistemas eso sí es exactamente lo mismo Ok y ahora en el caso de la cuando introdujiste o cuando presentaste la ecuación de Fokker-Planck me imagino esa ecuación que obtengas una ecuación de Fokker-Planck depende específicamente de qué sistema estás estudiando ¿no? No para cualquier sistema podrías encontrar algo tipo Fokker-Planck ¿cierto? Cierto de hecho para poder encontrarlo también mucho depende de qué hamiltoniano estés manejando entonces el hamiltoniano te dice el sistema no para cualquier cosa lo vamos a encontrar ¿no? No para cualquier sistema es lo que debería decir y y sí por ejemplo no podemos el método no nos permite estudiar una gran esa es una desventaja no podemos no podríamos estudiar cualquier sistema que querramos de hecho con lo que yo los estoy presentando tampoco podemos estudiar de la parte de fermiones esa es una una parte que estamos conscientes no podemos estudiar cualquier tipo de problema estamos restringidos a uno al tipo de simetría que estemos utilizando y otro al tipo de sistema o sea si es una restricción del método no una más otra vez sobre los operadores gamma no no pude discernir bien su forma pero los puedo pensar también como proyectores me da la impresión de que no son si lo son no son proyectores de rango uno estoy en lo correcto te refieres a los operadores de mayorana no los operadores gamma los operadores gaussianos con los de hecho si los puedes ver como proyectores el caso más simple no lo puse aquí pero si tú te fijas para el caso de un solo modo tal vez no me lo sepa de memoria y te lo diga mal pero lo puedes ver como el proyector y este es el caso el caso number conserving tú lo puedes ver como cero el proyector cero cero más b daga b uno mira te lo diría ahorita de memoria mal ¿no? porque cuando yo empecé a trabajar con estos pues primero tenía que ver como una idea de cómo hacer el algebra ¿no? entonces es mucho más fácil trabajar con proyectores que trabajar con con todos los estados fermiónicos y si para ese caso uno lo puede ver exactamente como proyectores aunque ya ya no para muchos fermiones eso ya no es cierto no mira es mucho más complicado entonces este si lo tratamos de ver de hecho cuando empezamos a hacerlo nuestro idea original era como tratarlo todo como proyectores pero la verdad es que nos hizo muy complicado y bueno al menos yo no pude encontrar una manera de hacerlo más simple que utilizando los estados fuertes fermiónicos para muchos la verdad no te podría decir exactamente cómo hacerlo porque yo no lo vi ¿no? para el caso simple sí o sea sí te puedo dar la expresión para más este yo creo que sí se podría pero no te puedo decir cómo ¿no? ok vale gracias Laura no pues gracias a ti Mauricio muy muy bien entonces ¿hay alguna otra pregunta? comentario yo tenía una pregunta sí adelante las simetrías que tenía que tener la función q me parece sí que representaste con una d pero no entendí qué es esa d qué tipo es es que fui muy rápido perdón es que ya no tenía tanto tiempo ¿se alcanza a ver la presentación? sí ok sí me fui muy rápido y de hecho esta pregunta es muy importante porque cuando nosotros estábamos haciendo este trabajo una parte que necesitábamos era lo que les conté de hacer la resolución de la unidad ¿no? entonces lo que uno tiene que hacer es demostrar que para estos operadores gaussianos uno puede tener déjenme ver si la tengo a la mano resolver este tipo de integrales entonces si empezamos con nuestro operador gaussiano normal entonces teníamos toda una expresión y entonces la idea es aquí porque yo lo que tengo mis variables son matrices ¿no? entonces nosotros pensamos bueno ¿cómo hago esta integral con estas matrices? y uno dice bueno podría tratar de hacer todo lo que se hace en matrices aleatorias que es cambiar hacer una transformación unitaria y diagonalizar esta matriz ¿no? entonces cuando uno hace ese tipo de diagonalizaciones depende del tipo de matriz que tú uses para hacer la diagonalización es el tipo de por ejemplo este tipo de transformaciones es el tipo de simetría que tú vas a encontrar ¿sí? entonces en este caso nosotros nos dimos cuenta empezamos utilizando diferentes tipos de matrices hermitianas de hecho utilizamos todas estas no pudimos encontrar nada fue esta que vimos este artículo donde básicamente vimos que bajo este tipo de transformación no puse aquí la transformación esta clase de lo que uno tiene es la clase más general porque no tiene inversión temporal y no tiene rotación de spin y estas clases de hecho es todo un trabajo que hicieron están relacionadas con un espacio simétrico de hecho lo que nos dimos cuenta y no sabíamos cuando empezamos a hacer todo esto es que nuestros operadores gaussianos están relacionados mucho con el tipo de grupo al que pertenecen de hecho checamos todo lo que son grupos de li todo esto porque están relacionados directamente con este tipo de espacio a eso se refiere con la simetría ya no ya no sabemos que podríamos haber trabajado con otro tipo de simetrías pero ya no lo hicimos de hecho esta es otra parte de lo que le decía a Mauricio que nosotros estamos restringidos a este tipo de dominio por el tipo de transformación que nos restringe para hacer la resolución de la unidad y solo podemos trabajar con este tipo de simetría ¿se responde la pregunta? Sí muchas gracias Laura nada más he sentido estas matrices son hermitianas ¿cuáles matrices? las bueno los que representan no sé son miembros de estos grupos que pones aquí por ejemplo de CO2 S O N O S P N ah bueno es que la matriz como te digo no escribía el hamiltoniano y eso debía haberlo escrito el hamiltoniano si tú te agarras por ejemplo el no 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 es es que déjame ver si lo tengo a la mano porque eso sí debía haberlo escrito tú puedes tener un hamiltoniano general que puedes escribir en términos por ejemplo te estaba diciendo el A daga una matriz A ¿no? entonces tú puedes escribir una matriz general que es H entonces esta la defines en términos de de submatrices dos de ellas las que van aquí son antisimétricas y dos son hermitianas entonces este en su en total si es una matriz hermitiana pero está construida en términos de matrices que son submatrices una es antisimétrica y la otra es hermitiana entonces ahorita me sería difícil encontrarte donde lo tengo exactamente pero no sé si quedó claro no te preocupes entonces son hermitianas en general pero tienen sus espacios donde esos sectores son no hermitianos ¿no? exactos muy bien bueno no sé si hay alguna otra pregunta algún otro comentario no bueno si no hay más preguntas comentarios entonces agradecemos nuevamente a la doctora Laura Rosales por la interesante plática y por acceder a darnos la plática en estas condiciones especiales en las que estamos muchas gracias a todos por la participación y pues nos vemos el próximo viernes no pues muchas gracias bueno así para que me conozcan un saludo ¡Gracias!